Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hoy vamos a hablar sobre la generación X. ¿Y de quiénes hablamos cuando hablamos de esta generación? Bueno, esta generación se caracteriza por ser promotores de la tecnología, herramientas de gestión avanzadas y el desarrollo de los medios de comunicación. Además, son muy independientes, ya que de niños frecuentemente se quedaban solos en sus casas debido a que sus padres trabajaban. También mencionar que esta generación ingresa en el mercado laboral a mediados de los años 80, encontrándose con una fuerte competitividad para ingresar en el aparato productivo. Su proyecto de vida consistía en graduarse en una universidad, incorporarse al circuito económico y generar ingresos suficientes para poder hacerle frente al presupuesto familiar. Y por último, mencionarles que en la actualidad son profesionales que ocupan cargos en los cuadros altos y medios de las organizaciones, o bien son empresarios y emprendedores que crearon entidades económicas para la prestación de servicios y elaboración de bienes de consumo. Continuemos hablando sobre esta generación X, en este caso hablar sobre sus características. Bueno, respecto a las características de esta generación, primero mencionar que la conforman las personas nacidas entre los años 1965 y 1981. También decir que son resolutivos e independientes, compaginan las actividades laborales y familiares eficientemente, y también son grandes estrategas en el manejo acertado del tiempo. Mencionar que también son muy flexibles y se adaptan rápidamente a los cambios, son muy visionarios y emprendedores, su meta principal es crecer profesionalmente y son grandes investigadores y están en búsqueda constante de conocimiento. Continuemos, continuemos hablando sobre los patrones, intereses y comportamientos de esta generación. Primero mencionar el sentido de pertenencia y lealtad en las empresas. Los trabajadores de la generación X son muy estables con las organizaciones y hacen carrera ejerciendo diferentes niveles de responsabilidad. También mencionar que son escépticos o incrédulos por naturaleza. Les gusta escudriñar o investigar el porqué de las cosas. Son analíticos y reflexivos y tienen argumentos sólidos sobre todos los temas abordados. Y por último decir que son orientados a resultados. Realizan cronogramas de actividades y manejan muy bien el tiempo. Les dan prioridades a las actividades más importantes para cumplir de forma eficiente todos los compromisos adquiridos. Pero esto no queda aquí porque hay más patrones de comportamientos que debemos mencionar sobre esta generación. También mencionar el estilo de vida saludable. Decir que se documentan mucho sobre los beneficios del ejercicio dosificado y una alimentación sana. Son constantes en su rutina deportiva y su nutrición contiene los requerimientos de la dieta diaria. Y por último mencionar el enfoque familiar. Les gusta compartir mucho tiempo con sus familias. Logran de manera armónica distribuir acertadamente todas sus múltiples actividades para dedicar un espacio de calidad a sus seres queridos. Continuemos hablando sobre la generación X. En este caso hablar sobre las críticas que recibe esta generación. Primero mencionar la responsabilidad ambiental. Se suele decir o criticar que esta generación no fue responsable con el medio ambiente, tomando decisiones que han tenido un impacto negativo en el entorno, llevando a consecuencias irreversibles en términos de contaminación ambiental y malas decisiones políticas, financieras y económicas. Otra crítica que debemos mencionar hacia estas generaciones es la falta de preocupación por el futuro. Se critica a la generación X por no mostrar suficiente preocupación por el futuro, tanto en términos de sostenibilidad ambiental como en la toma de decisiones políticas y financieras que afectarán a las generaciones futuras. También se menciona el individualismo y el materialismo. Algunas críticas apuntan al individualismo y al materialismo de la generación X, sugiriendo que estas características han contribuido a una sociedad más consumista y menos comunitaria. Y por último mencionar la falta de adaptación a los cambios tecnológicos. Se ha criticado a la generación X por su supuesta falta de adaptación a los cambios tecnológicos, lo que ha llevado a brechas generacionales en el uso de la tecnología. Bueno, esto es todo por hoy. Y como siempre les decimos, chequen los videos de nuestro canal que seguramente les serán de utilidad. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!